Hola, vamos a tocar otro tema de barricada, de la tierra está sorda, se llama hasta siempre Tensi. La estrofa consta de los acordes Re, Si, Fa sostenido, en el Fa sostenido juega un poco con la sexta cuerda y el Mi. Luego, con La y un Si, de esta manera. Después tenemos un detalle que hace la segunda guitarra, la guitarra de Alfredo, sobre esto que entra posteriormente, hace este detalle. Después de entrar las guitarras con un poco más de potencia, hacen esto. Un pequeño arpeg en un La sus dos, y marca un Si sus dos y luego menor. Después viene el estribillo. Los acordes del estribillo son... Paso estímico, menor, La, F, 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 F. Hace estas notas de paso. La guitarra rítmica marca eso. Y de fondo, cuesta discernirla, hay una guitarra que hace como una especie de arpegio. Con esto tenemos casi todo el tema. Falta la parte final, en la que hace una melodía a Alfredo, con las dobles notas de esta manera. Entre estas, las tres primeras cuerdas. Segunda. Primera. Y los acordes de esa base son... La. Si. Re. 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 De acuerdo. Pues vamos a ver que tal suena el tema completo. ¿Vale? La mujer que iba a morir Se llamaba Ocansia Tenía ojos oscuros Y nunca hablaba En voz alta Solo la risa llenaba su voz La cabeza recorría sus manos Embarazada de ocho meses Se llevaba sus escritos En un cuaderno azul 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 Y ahora solo quieren, haciendo el último beso, que se viene el cerro, con quien venía a quien. Y ahora solo quieren, haciendo el último beso, que se viene el cerro, con quien venía a quien. Y ahora solo quieren, haciendo el último beso, que se viene el cerro, con quien venía el cerro, con quien venía el cerro, con quien venía el cerro. Y ahora solo quieren, haciendo el último beso, que se viene el cerro, con quien venía el cerro, con quien venía el cerro. Y ahora solo quieren, haciendo el último beso, que se viene el cerro, con quien venía el cerro. Y ahora solo quieren, haciendo el último beso, que se viene el cerro. Y ahora solo quieren, haciendo el último beso, que se viene el cerro, con quien venía el cerro. Y ahora solo quieren, haciendo el cerro.